What's your fuckin' now? Genian guerrilla con este grados Genian que han seguido estos novados Si es así yo tomo el mix a viola temporada de patos Estoy clásica detrás de ingenio con el lab Y yo no les vendo mi rap La educación debe ser gratis Cocine estas líneas, pago a tu bandilla Pero me enteré que solo se alimentan de la envidia Mi rima no discrimina No importa tu clase, lluvia Ella solo villa, todo por igual humilla Busca tu mejor roba y combate mi frase Yo aquí estaré esperando a que por fin salgan del closet No cate, orate conmigo, ya no hay remedio Desde que salí a la escuela hago bullying por este medio Mi rap en tu fono, mira que con juicio es todo Quiero que entiendan primates, por eso lo grabo en mono Tira los conos sin autocontrol, así lo hacemos La mecánica en mi rap es pésima, no tiene freno Desde tuyo al escenario le doy flow a mi barrio Yo no muevo kilos, yo si muevo cráneos Yo miro el micro, aplico lo necesario Yo no muevo kilos, yo si muevo cráneos Tenle este otro dato al diablo, en vez del escenario Que se deje estar hueleando, tentando Soy del bajo tierra eso si, no creí, no veí tu maldita lombriz Atrapao, este mensaje va para ti Si no te gusta el rap, di que mierda si aquí Lleven el ritmo que me encuentro que esto va a ser un sismo Asimismo ven ya todos están perdiendo su equilibrio Bebiendo y consumiendo nos lanzamos al abismo A reventar la tocada, a reventar nuestro organismo Confirmo se viene bueno, acérquense que no mordemos Vacilemos rap chileno, hoy si que vamos a romper el hielo Quiero esos peros por el suelo y esos vasos en el cielo Maldición me van a echar cagando Los micrófonos se están incendiando Tu mejor pareja te está llamando, bro Todo el mundo con su cuello bailando En el estudio al escenario le doy feo a mi barrio Yo no muevo kilos, yo si muevo cráneos Quiero, miro, el micro, aplico lo necesario Yo no muevo kilos, yo si muevo cráneos En el estudio al escenario le doy feo a mi barrio Yo no muevo kilos, yo si muevo cráneos Quiero, miro, el micro, aplico lo necesario Yo no muevo kilos, yo si muevo cráneos Gracias por ver el video.